¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Hola amigas y amigas, yo ahora para la escuela. Buenos días. Buenos días. Ah, sí. Mi mamá está también empañada en los vidrios. Buenas tardes, aquí vamos ya rumbo a la casa. Bueno, todavía no. Tenemos que ir a recoger nuestro carro. Un vato, güey, hizo mezcla aguada. Entonces tuvimos que caer nomás rato. Y aquí vamos, pues. Así pasa esto. Nosotros somos los primeros... Los nuevos creadores de la cumbia. ¿De la cumbia qué, Jorge? ¿Qué será la cumbia qué? La nueva, porque aquí son los reyes de la cumbia playera. Somos los príncipes de la cumbia playera. Playera. Y ahí viene el Jonathan. A manos libres, volviendo a ver a todo menos el mendigo camino. Volviendo. Me voy a acordar el alias, güey. Yo voy a salir de la moto. Mira. Para que sea famoso. Para que la gente que pregunta quién es tu patrón... ...el. No le pones a la madre para saber. Aquí vamos. ¿Qué les digo? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Ya en la ambulancia, Jorge. No, pues aquí estamos. Muy buenas tardes. Saludos a todos. Gracias por pasar a vernos en nuestra página de YouTube. Buenas tardes, amigas. Miren qué suave se ve ahí la cámara. Es que luego las tenía de aquel lado para cuando en la mañana viniera Ángel conmigo y Leo. Se miraran ellos también. Pero pues ahorita no están aquí. Acabo de salir de trabajar. Acabo de salir de trabajar. Y son las 5.15. Ya quiero llegar a la casa porque... Tengo ganas de hacerlo un nuevo intro al canal. Ahora me fui a pintar las uñas. Miren, hace ratito les quería decir. Pero me da pena bloguear ahí enfrente de mis compañeros. Pero hace ratito... Aquí, aquí en el mismo shopping center. O, ¿cómo se puede decir? En el mismo... Lote, pues. En el mismo... Aquí le pongo abajo, si me acuerdo. Pero en el mismo lugar de mi trabajo, así como vecinos, está un lugar de hacer uñas. Y me vine a hacer las uñas. No sé cómo... Hace ratito que me las pinté, me gustaba el color y ahorita ya no sé cómo me siento. No se miran tan mal, ¿verdad? Se me hace que va a estorbar esto. El sol está pegando para acá y así es como agarro el freeway. Pero bueno, pues, amigas. Ya quiero llegar a la casa. Ver a mis chamacos. Comer. Hacer el nuevo intro. Sererat, 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 sererat. Muy bien, pues. Ok, amigas, ya llegué a la casa. Me voy a poner a... Me cambié. Chords, chanclas. Voy a ponerla a terminar de lavar. ¿Dónde está mi mamá? ¿Y los niños, mamá? Háganse para acá. Leo y Julián. ¡Hola, Julián! ¡Hola! 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 ¡Esta es la... ¡Hola, Julián! Me dijeron mamona porque quiero el pan a paro de los niños. ¿Por qué? Está mi hermana. Ya sé que tenían mucho sin verla. Saludarle. Tenían mucho ya sin... Sin verla. Fíjense, mi mamá está haciendo pozole. Y por fin le cambié el aluminio a las cosas. Ayer. Está. Leo como que se siente medio mal. ¿Estás malito? Sí. Mi mamá que vomito ahorita. ¡Motote! ¡Motote! Al menos estamos comiendo pozole. Que está bien bueno, pero bien enchiloso con la salsa que hizo mi mamá. Luego se acaba de levantar. Está maldito mi chiquito el vino. Diles que estás maldito, mi mamá. No. ¿Qué sé? Está comiendo. Sorry. Está pollo. Mi hermano ya acabó de comer. Y acá está Julián. Ángel comió en su cuarto. Muy bien. Uy. Está. ¡Viva! ¡Mira! La hoja seca y el viento arrastró Así mi vida también se secó Como una piedra que encendió el rumor Así en mis pasos no había dirección Pero exististe tú ¡Ducate! ¡Que me buscaba! ¡Es que olvidar! ¡Es que me da el corazón cada día! ¡Suscríbete! 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 Ok, sorry ¡Suscríbete! 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 ¡Shbui! ¿Qué dices? ¿Cómo es tu tía? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo es tu tía? ¿Cómo está tu tía? I mean... No, no tu tía. ¿Tía? ¿Tía? Sí. ¿Cómo está tu tía? No tu tía. ¿Tú tía? Ya, bye. ¿Qué dices? Buenos días, amigas. Acabo de dejar a Ángel en la escuela. Y ya vamos al trabajo. Ayer y ahorita he tenido una hueva, pero hueva con ganas. Y también, ¿saben qué? Me he desvelado las dos noches. Como anterior, me desvelé editando el vlog. Hasta la una de la mañana me dormí. Y ayer me dormí tarde haciendo un nuevo intro. A ver si les gusta. Y pues sí, ya nos vamos a trabajar. Hoy voy menos a huevonar que ayer porque ayer me dormí a las 12 y ayer me dormí a la 1. Así que ya sé la diferencia una hora. Y luego ahora puse mi despertador a las 7. Y lo puse en snooze. Según yo. Pero en realidad lo apagué. Y dije, no, pues son 5 minutos va a sonar, vea, cuando lo pones en snooze. Pero sonó hasta las... Bueno, más bien, yo me volví a mover o a despertar como a las 7.12. Y dije, ay, apagué el celular y ya, pues ya me desperté. Pero sí, vámonos al trabajo. Ok, ya ven que me estaba enseñando a pintar y todo eso. Voy a poner sombras y etcétera, etcétera. Yo ya sabía ponerme sombras. Ya sabía ponerme, pues regular en maquillaje. Más no sabía como ponerme highlighter aquí. Y este, que me ha sorprendido. Como el contorno. El... El... ¿Cómo se llama aquí? El... ¿Cómo se llama? El... No me acuerdo lo que va aquí. No es primer. Concealer. El concealer que va aquí tampoco me lo ponía. Y de hecho, ahorita nomás tengo un color. Ocupo el otro para las ojeras que es anaranjado. Bueno, el caso es de que me estaba pintando todos los días con sombras, pestañas y todo. Tampoco se va a ver las pestañas. Las acabo de empezar a usar más seguido. Porque sí me había puesto a lo mejor una vez, dos veces. Pero no las acostumbré a usar así mucho para mi maquillaje regular o así. Bueno, entonces, este... Está... Me estaba pintando diario. Me estaba poniendo un chingo de sombras, así bien. Y me veía bien. O sea, me gustaba como me veía. Nomás que era todos los días. Y yo dije, cuando de verdad quiera alumbrar, no voy a alumbrar. O sea, cuando de verdad quiero que alguien no te mira. Es decir, la etna que antes se pintó. Este... Ni al caso, porque pues no va a ser nuevo. Entonces decidí, para ir a trabajar, no ponerme sombras ni delineador de ojos. Así que estoy usando todo lo demás. Estoy usando lo... Igual mi... El make-up, mi ceja, pestañas, chapetes, highlighter y boca. Es todo. Y ya cuando ya vaya a salir un momento especial. A lo mejor los viernes me puedo ir hacia el trabajo. No sé. Ya me pongo sombras, eyeliner, pestañas, contorno y todo. Digo. ¿Ya? Si viven aquí en Sacramento, les recomiendo que escuchen a Annalicia. En las mañanas de lunes a viernes en 92.1 vive. Me gusta mucho Annalicia porque es bien positiva. Te da consejos de la vida. Te da consejos de tus hijos. Te da consejos de tu pareja. De tu actitud. De cosas de tu casa. Recetas, remedios, etc. Me gusta mucho la verdad. La escucho muy seguido. Tenemos que escuchar lo que Flavio nos va a comentar en esta hora. Así es que acompáñame. Y me... 10.11, ¿ok? Nos puedes mandar... Hasta hoy al canso de gasolina. Ya... ¿Qué quieres escuchar? En la mañana lo voy a tener que poner. Algunos comentarios. Lo que tú quieras, no lo puedes mandar ahí. Ya quiero que se acabe la semana. De Laura Pausini. Una canción de verdad. Ojalá no haya tráfico. Cuando no hay mucho tráfico, llego a mi trabajo en 45 minutos. Cuando hay tráfico, me tardo hasta ahora y 15. Aquí... Como 10 minutos de aquí. Este... Ayer en la madrugada. Una mamá de 31 años. Iba con su niño de 10 años. Y un... No sé si es bebita o bebito de un añito. Y los tres se mataron. Este... Iban ahí por... En la madrugada a las 3 de la mañana. Sin cinturón de seguridad. El... El car seat del bebé también. Estaba abrochadito el bebé. Pero su car seat no estaba abrochado. Este... El niño de 10 años. Me imagino yo que iba dormido acostado. Y por eso no traía su seat belt. Yo pienso, ah, pero la mamá tampoco lo traía. Así que... Pues no sé. Pero... Chocaron. La muchacha iba manejando. Y... Y se fue al otro carril. Y pegó con una ven de frente. Y gracias a Dios a esa persona no le pasó nada. Pero bueno. El mensaje este es para... Por favor. A veces se nos hace fácil no abrochar los cinturones de seguridad. Pero es bien importante. Bien importante. A veces a mí sí me da hueva abrochar a Leo. Y digo, nomás vamos aquí a la esquina. Y vamos rápido. Pero te das cuenta de estas cosas que pueden pasar feas. Porque tú no siempre eres el responsable. Hay otra gente que a lo mejor... Este... No sé. No va poniendo atención. O sea, tú puedes ir con todo el cuidado del mundo. Pero la otra gente va a ir... No sé. Sin cuidado. Te choca. Va borrachos en el celular, etcétera. Y... Y ahí quedó tus hijos, tú, tus bebés. O sea, todo. Así que hay que tener mucho cuidado. Un segundo... Un... 10 segundos que nos toman abrochar bien a los niños. Y vámonos al gusto. No sé si ustedes hacen lo mismo que yo. Yo siempre, cuando voy a manejar en el freeway... Me imagino que choco. Me imagino que me estrello con un trailer, un carro... No sé, lo que sea. Me imagino lo peor y que me doy vueltas y me muero. Pero... Siempre. Eso es todos los días que hasta ya me cansa la mente de estar pensando eso. Y no quiero estar pensando eso. No más que yo creo que si... Yo en mi cabeza me imagino que si no pienso eso... Que lo tengo que pensar para que no me pase. Eso es lo que yo pienso. Ya sé, llámenme loca, pero... Eso es lo que... Lo que tengo en la cabeza, ¿no? Yo pienso que si lo pienso... En el día... Cuando ya voy manejando... Lo pienso... No me pasa nada. Es como una manera de estar a salvo, no sé. Y aparte, pues que le pides a Dios que te cuide. Hola, amigas. Estoy aquí en mi trabajo. Este es mi compañero Jim. Mi compañera Brandy. Y acá está. Brandy, say hi to my viewers. Oh, of course I look bad. No, she doesn't. No se mira gorda. Ella dice que se mira gorda, pero no se mira gorda. No como yo. No tengo mucho trabajo, ya me quiero ir. Son las dos y media y acabamos de venir del lonche. Pero bueno, voy a hacer cosas de trabajo. Bueno, let me say a couple. I was about to say a couple of my Spanish. That's to the kids. No, this is for people that watch my channel. Oh, you know, I got a couple of Spanish words. You know, little Mota, little Sevese. This is my firma, miren. This is my firma, la que está ahí. Hi, Ron. My name is Jim Murphy. I'm a real estate professional in the area. I'm just giving you a brief call this afternoon to see how you thought of selling your home in the next 12 months or so there. Nothing wrong with that, Ron. I'm looking for... What happened to my computer? Did it start over? Why is all this stuff like not open? I don't know. Yeah. Seguimos a todos. Seguimos a todos. Ahí está vacíos. Buenas tardes, amigas. Yo salí de trabajar. Este, me compré una carita para el celular. Que la verdad no me gusta porque no me gusta limpiar. No me deja limpiarle la camarita al teléfono. Ya me gusta que esté limpia. Me gusta, pues, si está borroso o algo, o sucia, limpiarle. Y esta no me deja limpiarle. Está bien bonito afuera como para bajar las ventanas. No más que si bajo las ventanas, no puedo cantar con todo pulmón abierto. Te voy a pasar por un, este, por un energy drink aquí enfrente. Al Dutch Brothers. Venden unos energy drinks con, con, um, venden energy drinks con, como con mielecita de manzana o... Tienen de varias mieles. Yo me voy a agarrar una de manzana, claro. Te extraño a mi compañera que trabajaba con nosotros, Marisol. Ay, no manchen, amigas. Déjenme prender un poquito el aire, dando calor. Hay veces que no tengo mucho que hacer en el trabajo, pero mi jefa de todos modos nos deja como hacer nuestro tiempo, pues, no nos manda a la casa ni nada. Nos deja hacer nuestro, nuestras ocho horas. Y, pues, uno tiene que estar ahí buscando qué hacer. A veces que no hay nada que hacer. Hay veces que estás bien ocupada todo el día y, y como en tres días vas a estar bien ocupada, pero y luego los otros dos días también despacio porque, pues, hiciste mucho de lo que tenías que hacer para esos días. Ya lo hiciste. Así que, hoy fue uno de esos días donde estuve bien... Aburrida. Esa es la palabra. Sí, luego, lo que, la, creo que la bebida que les digo del, del Dutch Brothers que voy a agarrar se llama Rebel. Ajá, creo. Ya quiero llegar a la casa. Sí, vieron todo el tráfico en la mañana y todo el camino. Y eso que no, no fue toda la grabación, ¿eh? Todavía faltó la mitad, casi la mitad porque se cortó como en medio y luego ya no lo empecé hasta que ya iba a salir aquí en la, en la salida que me toca salir del freeway. Hasta ahí le volví a prender. Así que quiero agarrar para, para la yarda, quiero agarrar una, una mesita con sillas y una sombrita. Le voy a decir al apoyo que busquemos. ¿A qué se usa? ¿A qué tiene? Y hasta de madera, estaría bien una de madera. Aunque me da miedo porque se le juntan animalitos. Vean la madera, sí que mejor de madera, ¿no? Este, pero me gustaría pues tener una mesita y todo ahí atrás y preguntarle al señor de la casa si nos dejaría, si nos deja poner como poquito cemento. Como todo es acate, me gustaría como tener poquito cemento para, para poner la mesa y eso. Y para poderme salir allá afuera a editar mis vlogs, etcétera. Me gusta esta canción, está bien padre. Me gusta el mensaje que te dice. 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 ¿Qué? Creo que es lo que se llama, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A Green Apple? ¿A Green Apple, sweetie? No, Rebel. Oh, Rebel. ¿Sí? ¿A Green Apple? ¿Qué es eso? ¿Medium? ¿Medium and Ice to blend it? Ice. ¿Medium and Ice to blend it? ¿Medium and Ice to blend it? ¿Y está bien menos? ¿También menos? También menos, diría Leo. También menos. También menos. ¡Vámonos! Ya sabes lo que voy a hacer. Imaginarme que choco y me mato. Trágico sería pensar y que me pasara de todos modos, ¿verdad? Solamente Dios sabe, yo creo, cuando nos toca irnos. Yo le pido que no nos toque por mucho tiempo. A nadie, cada vez que pasan cosas, me pone triste y me pone a pensar. Como que es increíble que le pase a uno, ¿verdad? A mí, gracias a Dios, no me ha pasado. No quiero ni imaginarme. Toco madera. A lo mejor me estoy echando la sal, pero... Solamente Dios sabe. Y de estar hasta lo más profundo de este sueño que se abrió. En esta noche, nuestra historia nunca comenzó. Tal vez en otra vida pueda darte todo lo que siento ahora. Amigas, buenas noches. Ya tiene ratito que estaba aquí acostada. Estaba viendo Jane the Virgin y luego estábamos doblando la ropa que no habíamos doblado ayer y antier. Y ahorita nomás estoy echando lo blanco. Bueno, más bien el pollo le echó. Le echó lo blanco a lavar. ¿Esto que estabas haciendo, Leo? Dile que ya tomaste medicina para tu mojito. ¿Me das la vida? No. Háblale. ¿La apagaste? No. A ver, dámelo. ¿Toma? Esta es la medicina, amigas, que se está tomando él. Para los mojitos. ¿Cómo te sientes? ¿Te gustó la medicina esa? ¿A qué sabía? ¿Por qué le sacas la lengua a las amigas? A él le encanta cantar mis canciones, amigas. Me ama. Él me ama mucho. Buenos días, amigas. Con la novedad de que hoy no fui a trabajar, me quedé cuidando de este pequeñuelo. Este, voy a hacer unos pancakes. Ya, hace ratito ya llevamos al Ángel a la escuela. De hecho, ya son las ocho y media, ocho treinta y siete. Al Ángel lo llevamos como a las siete cincuenta y cinco, porque entra a las ocho. Así que, sí, nos estamos, Leo y yo, vamos a hacer unos pancakes y... Ah, sí, sí. Te sigo de decir, se me hace que no haya harina, pero... Ahí hay un poquito. Nos gusta de esta. Ah... Leo. ¿Qué? Pancakes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? No hay. Hay poquito. Miren, amigas, ella sabe andar en sus cubros. ¡Uy! Más que tacho, ¿eh, capa? A ver, tacho, acá tu oscuro. Que te la arregle tu papá al ratito, ¿ok? Ok. 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 Dejen, hago los pancakes. Dale. Ya la arreglé, amigas. A ver, ahorita van a ver cómo le va a dar, Leo. ¿Te gusta la oscuro? Sí. Ya la compramos. La compramos. Esa te la regalaron en Navidad, se me hace. No sé quién te la regaló, pa, pero alguien te la regaló Navidad. No sé quién? No sé. No sé. Ay, 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 ay. Dame un beso. Bueno, ya están ahí mi bebé con sus pancakes. Y este, lo quise hacer menso, pero no pude. Me pidió, me pidió leche con, con chocolate. Me dice, no sabe, que no sabe. Yo dije, se le va a esconder el sabor con el, con la miel. Pero no muy vivo el señorito. Y pues hay que darle, todos nos está comiendo. Ok, yo voy a desayunar. Esta sopita que mi mamá hizo ayer es de papas, con queso fresco, con tomatito, carnita. Y también le pone, chile, chile, del verde. ¿Cómo se llama? Bell peppers. Chile, campana. Chile, campana. Bell, campana. Ok. Bueno, pues, amigas. Dejen como de bolón, pim, pum. Para irme a acostar con Leo, porque Leo trae este, la nariz bien suelta. Y ahorita anda que bien chibi y quiere que me vaya a acostar con él. Le dije que ahorita que me acabe mi sopita, me voy. Miren, ahí debo casi todo su, su hot cake. Bueno, pues, amigas. Nos vemos ahorita. Voy a cantar pa. Voy a cantar. Sorry. Ok, vaya, amigas. ¿Qué, amigas? Ya terminamos. Ya terminé mi caldito. Vamos a ir al cuarto. Vente, Leo. Sí, sí lo apagué. ¿Qué? PJ Mask. A Leo le gusta ahorita una caricatura que se llama PJ Mask. Aquí tiene sus trastecitos. Aquí tiene sus trastecitos. Mis trastecitos. Mira lo que es. Mira lo que es. Y adentro, ahí ya tiene. Ahora vamos a hacer comida. Va a hacer comida él mientras mira PJ Mask. No. Es como. Aquí está comida. A gusto A gusto ¿Quieres hacer comida? Sí, aquí tengo un juguete A ver No puedo se mueve Saludos, buenas tardes, aquí estamos ya en el trabajo Me estoy preparando para las fotos Al ratito, como pueden ver, ya me acabo de cambiar Mis zapatos, perdón Aquí está el troque, estamos aquí en una casa trabajando Y bueno, pues ya vamos Rundo a tomar las fotos A ver si me voy a ensuciar aquí Como este carro es el carro del trabajo Pues obviamente Traigo este, lleno de polvo Está medio sucio mi carrito Bueno, partamos Hacia Hacia Pues una Nueva aventura No nueva Hacia una aventura De nuevo Ahí están Los compañeros trabajando en aquella casa Si no se me acercan a ver El camino que recorro Todos los días, lo pueden ver Acá, en la sierra Este Pueden ver, es puro bosque Acá están las casas de gente Pues Multimillonaria Como pueden ver allá Aquella casa allá El camino Mucho, mucho bosque Acá Tiempo de calores Hay muchas Serpientes Muchas víboras Culebras Como gusten llamarles O como les llamen Aquí Llegamos para acá Pueden ver allá El camino que esté Y bueno Aquí vamos Rumbo Pues dedicada aquí Vamos rumbo A tomarnos las fotos Para Este Pues regresamos A las Ondas Radiales Diosito Me concedió la oportunidad El deseo que tenía De regresar A la radio Este Y Pues me consiguió esta oportunidad De regresar otra vez a la radio Y este Hay que enseñarles rápido algo Aquí está el camino Como pueden ver Muchas de las Casas tienen viñados Este Van a Hacer Van a ¿Cómo se llama? Pues cultivaron Uvas En lo que es toda su yarda de enfrente En la yarda de atrás ¿Lo pueden ver? Entonces El dinero que se va a generar De este De este Sembradillo de uva Que es para vino Para vinos de mesa Este Va a ser Todo el dinero que se recaude De todas estas casas Porque la mayoría Todas las cosas tienen Este De esto De uva Para el viñado Va a ser Este Reducido de De su pago Por decirlo así Para Que sigan Manteniendo Por ejemplo Voy a ver si les enseño Donde están las fuentes Unas fuentes muy bonitas Este Las entradas Y aquí Esta una fuente Las entradas Y aquí Este Las carreteras Con Con concreto Y Tantas cosas así bonitas Que tienen aquí Además que Cuidado Y seguridad Todo ese dinero Que salga Va a ser para pagar eso Y los dueños de aquí Pues no tengan que Pagar A nadie más A la ciudad Bueno Pues lo puse aquí abajo Porque No estoy seguro Si hay Si este chavo Que está acá Es policía No, no es Bueno Bueno pues les platicaba Que gracias a Dios Me Me Conseguió la oportunidad El El privilegio Gracias a Al buen corazón De La señora Angélica Valeras La señora encargada De radio A tricolor Y Otras estaciones de radio A nivel nacional Este Crearon Un Programa Que ya está En otros estados De De la unión americana Y Pues pensaron En nosotros Pensaron en mí Pensaron en mi Copadre Macetón Para Llevar a cabo Este show Que se va a llamar Por nombre ¿Qué rollo Con el follo Y el macetón? Y este Y Pues la verdad que Me sentía emocionado Y a la vez Pues Entre sí Entre no Porque Hace muchos años Que Que no estaba En las ondas radiales Y estar en una empresa Tan importante La verdad No es porque hable de más Pero La verdad Una de las empresas Más importantes Y grandes En cuestión de radio Como es Entravisión Que Tiene pues Como Radio tricolor Tiene José Tiene Sin fin de estaciones de radio A nivel nacional Entonces Ser parte de esto Si me tiene Eh De cierta manera Nervioso ¿No? Porque Hay que dar el mil No el cien El mil por ciento Digamos Para que Estemos al nivel De lo que es esta empresa ¿No? Pero aquí vamos Nosotros les enseñamos Detrás de cámaras Dale pues Bye bye La razón que estoy Muy callado Es porque Estamos haciendo Ahorita Están Checando Las fotos Que se tomaron Está Aquí vamos a ver Como Queda Aquí estamos Estamos grabando Estamos haciendo Este Un demo Para Este show Que les platicaba Hace ratito Y primeramente Dios Estamos creciendo Los dedos Para que Se arranque Este Primero de abril En radio tricolor 99.9 Para la gente Que Que está por acá De este lado De California Es a través De 99.9 FM Vamos Creo que va a estar También a través De 99.9 AM Yo creo que va a estar A través también De internet Y si no Vamos a prender El celular Para que se vea Va a ser un live Para que cheque Hombre Lo que estamos haciendo Estamos Estamos contentos Bueno Estamos contentos Digo yo Estoy contento Estoy Estoy emocionado Porque hacía mucho tiempo Que no estaba Detrás de esto Que es un micrófono De radio Detrás de esta Que es una consola Todo este rollo Todo lo que se ve Detrás de la radio Y tenía mucho tiempo La verdad es que Me siento así como Como cuando metes Un instrumento A un cajón Y no lo usas En años Está así como todo Con telaraña Así De todo Pero Poco a poquito Vamos a ir Desempolvando Todo ese rollo El ánimo Ahí está Nomás hay que ir Limpiando un poquito El vocabulario Para que sea más rápida Las palabras Y sean más Fluidas Sale Sale Pues aquí estamos Aquí está el compartmentón Ahí está Está atendiendo El show Por allá Y bueno Pues Pesamente Dios Ahí los vemos O ahí nos oímos El primero de abril Si se va a oportunidad Empezar Y si no Pues cuando se arranque Les dejaremos saber Para que Nos apoyen Nos echen por ahí Un saludo Un like Si nos están escuchando Nos escuchan Para mandarles el saludo Un fachio hermano O algo O algo O algo O algo Quieren decirle Algo bonito A alguien Se lo mandamos decir De parte de nosotros Sale pues Les voy a enseñar un poquito De donde va a ser Nuestro estudio Aquí está Aquí están Todos los artistas Que han venido Han puesto Su firma Acá están Ya el estudio Que nos están Nos están Nos están ayudando A conmugar Porque las drogas A veces Nos hacen De repente Alucinar Aquí tenemos Nuestra televisión Entonces Cuando No, no Nuestra televisión Ahí está abajo Mira Acá está Nuestra tele Acá está Ahí está Ahí la vamos a colgar O nos salimos nosotros O O la tele O la tele Pero A ver el chavo Ahí está Miren Aquí está nuestro estudio Pero ven de Dios Y aquí partemos Y hace unos años atrás Muchos años atrás Aquí en Forita Ahí arribita Era como seis años No más Sí, hace muchos años atrás Ahí estaba La que buena Ahí es Hace un chingo de años No, no Está bien Ahí es donde Hacíamos las juntas En la ven Ahí Donde nos cachó El pollo El pollo El chullo Saludos A toda la gente Aquí están Los estudios De Wolf One One point nine Allá está Hot Bueno, three point five Mucho, mucho Mucho de estudios aquí Aquí estamos Aquí estamos Este Tomando Una Vamos a agarrar Unos a Pues se llama Unos a 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 Pelotes Hi Amigas Con la novedad De que ahora Todo el día Anduve de hueva Porque lo tienes Que cargar No tiene pila Todo el día Anduve en la hueva Aquí en la casa Acostada No me paré No me paré Para nada Más que Pararle comida A Leo Al baño Y ya Y les he estado Editando El blog Pero ya para Editarlo Hasta mañana Le voy a seguir Me pegaste Me dolió ¿Te dolió? ¿Te dolió Leo? Me dolió también Nos dimos un cabezazo Ahorita Este Así que Ya nos vamos a dormir Amigas Nomás me quería Despedir de ustedes Mañana Yo creo Les tengo Vlog nuevo Nomás Es de terminar Lo de editar Y ya Voy a la mitad Más que ya Tengo sueño Ya me quiero dormir Mañana Ya me toca Llevar a este niño Con la Babysitter Elena Y a mí a trabajar Ángel Con la escuela Voy a trabajar También Se lavó Los dientes Leo Diles Buenas noches Buenas noches Amigas Que descansen Y hasta mañana Bye Nosotros los chilos Nosotros los chilos Ya terminamos Ya hay que acostarnos Porque nos tenemos Que levantar temprano Mañana ¿A dónde Vamos a matar? A las 7 ¿A las 7? De la mañana ¿Con la mañana? Sí No Le trame papel Para tus mocos No Tienes muchos mocos Ok Vete Tu camita Apaga la luz Y prende la otra luz nueva Mamita Ahí está ¿Aló? No No la poní No Ya nos vive Nosotros los chilos No